¿Y en qué edades suele encontrar más lo que es la depresión? Bueno, la depresión en sí no tiene edad. ¿Por qué? Hay muchas personas que se autocastigan y tiene que ver con la ansiedad. Muchas veces cuando yo, por ejemplo, atiendo pacientes que son jovencitas. No sé, un papá y una mamá normal y tú sales homosexual. Mi gente, bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y delicado que realmente teníamos tiempo pensando en hacer este video, pero no nos sentíamos lo suficientemente capacitados para hablar de. Entonces, por eso tenemos a la experta, mi psicóloga bella, la licenciada Andrea Belén. Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí con ustedes y permítenme felicitarlos. Gracias. Felicitarlos, ¿por qué? Porque había muchos tabúes y muchos mitos sobre lo que es la terapia y la psicología en sí. Gracias a usted por haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la depresión y ansiedad en los jóvenes. Que se repiten mucho y un buen tema porque habla de lo que está pasando ahora mismo con la mayoría de los jóvenes que se sienten atrapados, que tienen baja autoestima, que tienen estrés, que no manejan el estrés y que eso convierte en la ansiedad, pero también en depresión. Antes que nada, quisiera preguntarle qué es y en qué se basa la psicología. Bueno, la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana y en qué se basa en ayudar a esas personas que no tienen como esa dirección a encontrarse a sí mismo. Y usted es la experta en ayudarnos o ayudar a las personas a que nos encontremos con nosotros mismos, si no me equivoco. Así es. Terapeuta familiar, terapeuta sexual y de pareja, psicóloga clínica de carrera. En diversas áreas. Tenemos una psicóloga completa. Completa. Sí, y trabajo también la depresión y la ansiedad en el adolescente. ¿Podría dar una breve explicación de lo que es la depresión? Bueno, la depresión ahora mismo es algo que está ahora mismo en estos tiempos acabando con muchos seres humanos y no solamente adolescentes, no jóvenes, sino también niños, niños, lamentablemente, y adultos. Y la depresión es un estado de ánimo que lleva a esos adolescentes o a esas personas a estar en cama, a no querer ducharse, a no querer, no tienen una idea de lo que quieren en su vida, no tienen nada específico. Y lo que hacen es retraerse a sí mismo y sentirse como que no son útiles para vivir en la sociedad. Así es. ¿Y en qué edades suele encontrar más lo que es la depresión? Bueno, la depresión en sí no tiene edad. Sí, claro. Realmente no tiene edad. Porque ahora mismo estamos viendo, como dije anteriormente, niños con depresión, jóvenes con depresión. Y sí se repite mucho la depresión ahora en los adolescentes que, lamentablemente, no tienen una comunicación asertiva con sus padres y por eso se repite mucho la depresión en los adolescentes. Ok, ok. O sea, yo pienso también que mayormente en este país se tiene como mucho tabú en lo que es la depresión. Porque hay padres, por ejemplo, que pueden ver a un hijo pasando por un mal momento y lo que dicen, ah, no, a ese muchacho lo que le faltó es un par de pelas, un par de corredas. O que quiere llamar la atención. O que quiere llamar la atención o que malcriado. Sí, se repite mucho. Y es bueno decirle a esos padres que tienen esa ideología de sus hijos que, lamentablemente, lo que tienen que ir a terapia son ellos. Atención aquí. Atención, padres. Tienen que ir a terapias. Ustedes, lo que tienen esa idea de que sus hijos pueden estar tristes. Sus hijos están pasando por momentos de ansiedad. De que están encerrados en una habitación. De que no se quieren comunicar. De que no hablan como anteriormente lo hacían. De que no están rindiendo en su diario vivir, como en la escuela, en la universidad. No encajan en su sociedad porque se sienten que son menos. Y que ustedes digan, hay que darle una pela. Eso es una falta de respeto a esa persona que necesita toda su atención. Yo creo que usted rectifique que no es necesario pasar por algo sumamente trágico para tu tener depresión. Porque yo siento que hay mucha gente que minimiza. Por ejemplo, haciendo el típico comentario de que, y por eso ya te sigue. O por eso ya se siente así. Pero eso no es nada. Él no debería de sentirse así por eso. O ella. Anyways. Como que minimizan. Hay personas que quieren como sobresalir. Esa es la palabra. Y minimizan, como tú dices, esos síntomas que tienen esas personas. Y que son reales. Porque son reales. Hay personas que la pueden ver que están en la cama. No son vagos. Como dicen muchos padres. No son vagos. Señores. Ustedes tienen que ver cómo sus hijos tenían ese mecanismo antes de sobresalir en sus estudios. Encajar con sus amigos. Salir. Divertirse. Socializar con su familia. Y que empiezan a disminuir esa libertad de expresión. Tienen que buscar el foco de saber qué pasó. Hay muchas situaciones. Por ejemplo, las adolescentes. Las niñas, por ejemplo. Vienen de enamoramiento. De niños que la trauman en su primer amor, por ejemplo. Totalmente. Y se presenta mucho en terapia. Que ese niño viene. Y porque le piden, por ejemplo, el cariñito de amor. Como dicen, la primera vez de tener relaciones sexuales. Porque hay que hablar las cosas con lo que va. No vamos a maquillar las cosas. Porque por maquillar las cosas es que pasa lo que pasa. Hay adolescentes que tienen la mentalidad mucho más amplia de esas niñas que vienen de una familia cristiana. Con muchos tabúes y muchos mitos. Que la sexualidad la maquillan. ¿Y qué pasa con eso? Confunden a sus hijos. Confunden a esas niñas que no tienen esa idea de defenderse. Y cuando estos niños le piden una prueba de amor. ¿Qué hacen esas niñas cuando el novio le dice, no, no quiero nada contigo. Vamos a dejar esto de aquí porque tú eres muy niña para mí. Para mi gusto. Va y se acuesta porque tiene miedo. Tiene miedo a enfrentar la situación. Por eso es bueno hablarle de sexualidad a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa es la parte donde no se confunden. Ni hombre ni mujer. Porque tú no puedes llegar a un acto sexual que es tan responsable. Y es bueno decírselo a los adolescentes que no entren en ese juego. De que te voy a demostrar con mi parte íntima que yo sí te amo. No, esa no es una forma saludable de demostrar amor. Eso no es real. Al contrario, eso te va a restar a ti tu valía como mujer, tu valía como persona. Y tú vas a sentir que tú estás dando para tú poder recibir amor. Y eso no es un intercambio. Exactamente. No se debe de dar intercambio con esa parte. Porque entonces tú pierdes lo más importante que se tiene que dar cuando se está segura. Cuando tiene conocimiento de tu cuerpo. Cuando sabes que tú tienes que dar ese paso. No cuando otro te lo ponga como condición. Totalmente. Ángel tiene una pregunta muy interesante. Que yo quisiera escuchar tu respuesta. Sí. Yo quería preguntarle. ¿Qué papel usted considera que juega en las redes sociales, en la salud mental de los jóvenes, en la autoestima también? Wow. Una pregunta muy interesante. Y qué bueno que la hiciste. Porque de las redes sociales estamos consumiendo lo negativo. Hay muchos adolescentes y muchos jóvenes también. Porque 20, 21 años, 22 años, 23 años son jóvenes que están experimentándose emocionalmente hablando. Entonces, ¿qué papel desempeña lo que es las redes sociales? Hay muchos papeles positivos, pero también muchos negativos. Y debemos de saber que lo que consumimos dentro de nuestro hogar, lo que nos enseñan nuestros padres, para poder salir a la sociedad, es lo principal. Porque las redes sociales no las inventó los padres. No. Las inventaron los genios que tienen que ver con lo que es ahora la inteligencia artificial, por decir algo. La tecnología. Y la tecnología. Y lamentablemente, no para todo el mundo se hizo la tecnología. Y digo lamentablemente, porque si tú no aprendes lo que es tener una autoestima saludable y lo que es tener una seguridad emocional, las redes sociales te pueden chocar. Y empatía también. Empatía. Hay que tener empatía, hay que tener esa seguridad dentro de lo que tú encajas en tu sociedad y lo que tú representas como ser humano. Hacer lo que te gusta, decir lo que tú quieres hacer, hablar, tener comunicación asertiva con tu familia, decidir cuándo es positivo. Tú dar un paso sin tener que esperar que en las redes sociales te digan lo que tú tienes que hacer. O dónde tú tienes que encajar. Normalmente siempre buscamos una aprobación. Sí. Y una aprobación es la principal, tiene que ser la tuya. Exactamente. La propia, no la externa. Por eso nosotros, los terapeutas, cuando va un adolescente, por ejemplo, nosotros los terapeutas, queremos que los padres vayan. Porque muchas veces no es el adolescente que tiene el problema. No, viene de casa. Son los padres, viene de casa. Porque en la casa es que tienen que darle esa valía desde que, mira, hay una edad que es la valía de los 7 años a los 11 años. Ahí es donde realmente los padres tienen que poner ese chip hermoso. Y hablo chip de hermoso porque no es que seamos los seres humanos una computadora, pero sí nos programan. Nos programan que tenemos que, por ejemplo, a las niñas hay que bailar, vamos a ser bailarinas, vamos a ser, a los niños tienen que ser el hombre, el macho, futbolita, tienen que jugar pelota. Estoy de acuerdo, el deporte es lo principal para nosotros decirle a nuestros hijos que tenemos que consumir cosas saludables. Pero si no damos amor, si no damos tiempo de calidad, si no damos esa valía a nuestros hijos, lamentablemente estamos haciendo niños de era de cristal. Y no estamos hablando de la era de cristal porque los hijos vinieron y se criaron solos. No, porque echamos la culpa, que estos niños no encajan, que estos niños no se portan bien, que estos adolescentes ahora es un problema. El problema, señores, madre, papá, son ustedes mismos, atención, son ustedes mismos que no le están dando la calidad de tiempo a sus hijos para que estos hijos sean personas que piensen y generen por sí mismos. Y es que lastimosamente nos estamos guiando, como no recibimos esa atención, esa proyección, esa educación en la casa, nos estamos guiando de lo que vemos fuera y lo normalizamos. Porque ahora mismo, como está la sociedad, un niño ya tal vez de 7, 8 años ya puede constar de un Instagram que esa es una regla que él la está incumpliendo porque se supone que las redes sociales son para mayores de 18 años. Así es. No obstante, sino que los padres, por ejemplo, tienen que estar con sus hijos pequeños y una tableta, señores. No hay necesidad, ¿no? No hay necesidad. Yo entiendo que hasta los libros son importantes para que los niños desarrollen cognitivamente su personalidad. No un teléfono que están escuchando cosas que muchas veces se encajan en eso, se encasillan en eso. Hay niños que hay que ponerle un muñequito X para que se estén tranquilos en un sitio. Hay otro tipo de distracciones realmente y más para niños. Exactamente. Mira, hay juegos que son, cubos que se le da la vuelta, que se ponen color. Sí, rubí. Eso rubí, exactamente. Hay otros juguetes como lo, ¿cómo que se llaman esto? Que nosotros hacíamos lo, que no era un juego completo y tú tenías que buscar el rompecabezas. Es rompecabezas. Esos rompecabezas que ayudaban a que los hijos cognitivamente se puedan desarrollar, son importantes y ya no lo usan. Sí. ¿Por qué? Porque ahora una tableta o un celular. Un niño de cuatro años, cinco años, claro está que es un bobo electrónico. Sí. Eso es un bobo electrónico. Ustedes le ponen un celular, claro que se idiotizan. Ellos mismos le dan para arriba. Ay, qué lindo. Y lo graban. Y lo graban. Qué lindo. Ahora que usted está mencionando eso, ya, ahora mismo en estos tiempos, yo no he vuelto a ver a un niño con un bobo en la boca. Y como si tiene una tableta. Es literal. O sea, tú vas a algún establecimiento donde haya niños chiquitos, recién nacidos, lo que sea, y tú ves a un niño con un teléfono en vez de con un bobo. O sea, antes para tu calle era un niño cuando estaba llorando, en su etapa de histeria, lo que sea, era un bobo. Ahora es un teléfono que le dan. Eso es increíble. Yo quiero que platicemos un poquito acerca de la ansiedad. Yo entiendo que la ansiedad, en parte, es un sentimiento natural, normal, que te puede suceder, no sé, como tú vayas a exponer o al estar ante mucho público. Pero ya cuando pasa a otro nivel, ya sí es complicado y es difícil. Muy difícil. De hecho, la ansiedad, todo ser humano padece de ansiedad. Sí. Porque hasta estar en un tapón, tú sufres de ansiedad. Sí. Y si tú, por ejemplo, no encajas en que el sistema es eso, lo que tú tienes, claro que tú vas a entrar en una ansiedad severa alta. Y eso debemos de cuidarlo porque eso es muy importante. Eso lleva a que tú puedas desarrollar una depresión en el futuro. Exacto. O sea, tienen que cuidar la ansiedad. Viene con muchos síntomas que se presentan. Por ejemplo, hay personas que se comen las uñas. Sí. Hay personas que duermen tres veces. Se hacen nudito en el pelo. Mueven las piernas. Comienzan, sí. Comienzan con los movimientos. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Sí, pero vienen también con otras cosas. Por ejemplo, hay personas que quieren utilizar el famoso Viper, que lo pude mencionar, porque eso está de moda. El Viper. Y eso está de moda. Y señores, eso es un error. Dicen que fumar es malo, pero eso es malo también. Y hay muchas personas que están utilizando en esas situaciones marihuana. Y eso está muy fuerte. ¿Por qué? Porque se están metiendo en una adicción que después utilizan la marihuana. Crean independencia a esa situación. Y hay que tener mucho cuidado. A esos padres, por ejemplo, que descubren que sus hijos están utilizando esa sustancia, por ejemplo, la marihuana en sí, no el Viper. Porque eso ya es algo como que vino de moda y los adolescentes la están utilizando. Ahora no están viendo que le pueden crear un daño. Y es un daño que puede ser letal. Puede ser mal para su salud. Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Y se ven, ah, sí, vamos a calmar la ansiedad con eso. ¿Qué es lo que está pasando con estos adolescentes? Pero hay otras cosas que se pueden calmar. Por ejemplo, el deporte, que es positivo para cualquier ser humano. También lo que es la situación de hablar con los padres. Hay muchas veces que no existe esa comunicación, pero se puede buscar. Es una gran mayoría. De hecho, hay adolescentes que ahora mismo enfrentan a su papá y enfrentan a su mamá. Sí. Y le dicen las cosas. Y es bueno que lo puedan hacer porque ese es su derecho. Pueden exigir sus derechos a sus padres porque muchas veces en la monotonía del trabajo nos involucramos tanto que dejamos los hijos que lo críen. Lamentablemente, las personas que tenemos en la casa, las que son, que nos trabajan a nosotros y que se encargan de los hijos, como que son las dueñas de esos niños. Y no es así. Así es. Yo he notado mucho eso de lo que usted menciona del enfrentamiento de los hijos hacia los padres. Que he conocido algunos casos de adolescentes, amistades mías, que tratan como de tener ese contacto con su familia, con su papá, con su mamá. Pero a veces la ignorancia abunda tanto en la cabeza de su mamá y de su papá que por más que tú quieras acceder y tener ese contacto con tus familiares, no puedes. Y ahí es donde me imagino que entra todo eso de la depresión. Y de la ansiedad. De la ansiedad. Así es. Y el volverse loco, por así decirlo. Yo quiero saber... Perdón. Dale, dale, dale. Tranquila. ¿Qué medidas se deben tomar cuando uno tiene cerca a una persona con depresión? ¿Perdón? ¿Qué medidas se pueden tomar cuando uno tiene cerca a una persona con depresión? Bueno, lo más importante es... Muy buena tu sugerencia. Lo más importante es que si tú ves a una persona que tiene ansiedad o depresión, porque las dos van de las manos. Y cuando se juntan esos casos. Y cuando se juntan eso es un desorden en el cerebro de la persona. Entonces, una persona que pueda estar en el ambiente familiar o una amiga o alguien que tú conoces, lo más importante es mandarlo a psicología. Que fue la pregunta que hiciste. La primera pregunta, ¿qué es la psicología? Señora, la psicología no vino a atender a personas como tenemos en la mente. Muchos tabúes que son los locos que van a los psicólogos. No es así. Todo ser humano que es responsable, que se quiera a sí mismo, que necesita su libertad de expresión sin tener que estar dependiendo de una cama o de un dolor de cabeza o de llorar, que enfrente, que tiene un problema, deben de ir a acudir a un psicólogo. Y cuando ya tú eres mayor de edad, ya tú eres responsable de tomar iniciativa para que te puedas ayudar a ti mismo. No tengo una pregunta precisa para eso, pero quisiera que usted detalle y hable acerca de lo de autolesionarse. Bueno, muy fuerte la pregunta y se está ahora mismo repitiendo. Y qué bueno que hace esa pregunta porque hay muchas personas que se autocastigan y tiene que ver con la ansiedad. Muchas veces cuando yo, por ejemplo, atiendo pacientas que son jovencitas, 21, 22 años, 19 años, 18 años, lo primero que le pregunto, ¿qué la motiva a cortarse las piernas o a cortarse las muñecas? Y lo que dicen es que con el dolor sanan su depresión y sanan su ansiedad. O sea, se le quita porque ese dolor le causa una sensación de que se sienten bien, de que se sienten libres. Entonces, es penoso que una persona para sentirse bien y tranquila necesite hacerse daño, necesite autolesionarse. Y me causa mucha tristeza eso porque en adolescente lo veo a diario. Sí, es muy cómodo. Y de verdad que es muy triste porque los mismos padres son los que llevan a sus hijos así. Hay niñas, hay adolescentes ahora mismo que están siendo abusadas sexualmente por un familiar y no se enfrentan a sus padres a decirle porque sus padres le dicen, te lo está inventando. No le quieren creer, señores. Créanle a sus hijos. Pongan cámaras si ustedes no quieren creerle porque ustedes piensan que están llamando la atención. No podemos decirle a un hijo o a una hija que nos está diciendo, fulanito me tocó, porque es tu hermano, tú no quieres ver la realidad. O sea, porque es el papá, tú no quieres ver la realidad. O porque es tu esposo que solicitaste ahora, que es tu nuevo marido, y que tú le crees más al marido que a tu hija. Y se ve en muchos casos. Eso es penoso. Eso le tiene que dar dolor a una madre que le duele a su hija, que la parió, y que coño, tú no puedes entender que esa niña te está diciendo la realidad, que te está llamando a un grito de ayuda. Hasta que no ve que se cortan, que se quieren morir, que se desangran en un baño, ahí entonces quieren poner una alerta roja. Ahí quieren llevar a la fiscalía, quieren meter preso al agresor. Pero entonces esos detalles, o esos pequeños detalles que te está mostrando esa niña que le está doliendo lo que le está pasando, y que te lo está diciendo, y que su conducta cambió. Totalmente. O sea, y esa niña no socializa, ya no sonríe, ya borró todas las fotos de sus redes sociales, ya quitó sus redes sociales, ya no hay apetito, ya no quiere arreglarse, no se quiere duchar, que es una vaga, que ya esa niña es una reverde. No. Tiene que haber una alerta. Eso es una alerta que le está dando a sus hijas para entender que está siendo abusada o que está siendo violentada por alguien de su familia o alguien conocido. Yo quiero saber qué tan funcionales son los medicamentos antidepersivos y en qué momento, o sea, usted dice, sí, hay que mandarlo a un psiquiatra a que le receten medicamentos. Hay muchas personas que tienen tabúes con lo que es un psiquiatra también más que con un psicólogo. Tengo otra pregunta que le iba a hacer. Sí, y esa es una muy buena pregunta. De la que se da la idea, pero sí es muy buena pregunta. Hay muchas personas que no quieren utilizar fármaco por psiquiatra porque dicen que se van a hacer adictos a ellos por miedo a la adicción al fármaco, por miedo a depender de él. Y no, los fármacos, mira, cuando tú tienes una buena compañía de un psiquiatra y un psicólogo que están a la mano trabajando juntos, eso es un tiempo limitado para que ese ser humano pueda utilizar ese fármaco según el cerebro lo necesite. Por ejemplo, hay personas que dependen un año de ellos, pero hay personas que en tres meses ya no lo utilizan y son muy efectivos. Ok, pero yo quiero saber en qué momento, o sea, usted dice, como que bueno, es necesario. El momento cuando hay una depresión severa alta, cuando hay una ansiedad severa alta también. Por ejemplo, la ansiedad moderada o la ansiedad la podemos trabajar con terapias, pero cuando vemos que la persona está en peligro por sí misma que se quiera suicidar o una persona que necesite, por ejemplo, utilizar como medicamento para dormir tres y cuatro días, que hay personas que lo utilizan, porque dependen de eso para poder dormir, ya ahí hay que utilizar fármaco. Entiendo. Yo quiero tomar un momento para decirles a ustedes, las personas que nos están viendo, que tomen este capítulo del podcast totalmente en serio, porque esto que estamos hablando aquí es algo que se ve en nuestro diario vivir, y muchas veces queremos hacernos de la vista gorda con este tipo de casos, y no es bueno. Señores, esto es un tema serio. Dejen de minimizar lo que es la salud mental, que así me invito cómo te puede doler el hígado, te puede doler el riñón. La salud mental es igual de importante. Disculpe, ¿puede una persona tener depresión y no saberlo? Sí, la mayoría de personas que van a terapia no piensan que tienen depresión. Sienten que tienen un estado de ánimo que has modificado, que has cambiado, hasta que diagnostica como cualquier enfermedad, porque nadie puede decir, tengo un cintillo que dice depresión o ansiedad, hasta que ellos mismos, porque hay también programas que son positivos, como este, por ejemplo, que le quiere decir a la sociedad, que crean en psicólogos y que crean en que un terapeuta pueden ayudarlos a resolver su situación. Y que realmente los terapeutas vinieron para unir a la familia, para que cuando nos enteramos que hay una situación familiar, nosotros decimos, el adolescente no tiene problema. El problema se lo ha causado el entorno familiar, o el entorno en el colegio, por un bullying. Hay muchas situaciones. Entonces, sí, la depresión existe, sí, la ansiedad existe, y son problemas que te pueden dañar la vida misma. Y sí, es muy grave. Vuelvo y repito, tomen conciencia de lo que estamos hablando aquí, por favor. Porque la depresión es algo que existe, que está ahí, y que lamentablemente a veces minimizamos las enfermedades, y decimos, no, yo no tengo por qué tener depresión, y la depresión no está en cara, ni está en personas que digan, ah, bueno, yo sí no la tengo. Sí, pueden tenerla, y lamentablemente hay depresión oculta que son mucho más letales que la depresión que está diagnosticada. Sí, porque la mayoría de gente se preocupan por la salud física, pero no toman en cuenta la mental, que para mí, personalmente, es más importante. Si tu cerebro no funciona, el resto tampoco, o sea, no funciona nada. No, porque a fin de cuentas, una depresión, por ejemplo, te puede quitar el ánimo de vivir, que es lo más importante para un ser humano. Te puede quitar tus ideales, el deseo de salir adelante, el deseo de tú hacer algo, porque empiezas a procrastinar, a procrastinar, y eso te debía de tu diario de vivir. Entonces, cuando pasa un año, pasa dos años, ya tú tienes otra cosa en la cabeza, y te debiaste de tu futuro. Así es. Y muchas depresiones y mucha ansiedad, ahora mismo están causando a las personas que se queden aisladas y que salgan de su círculo de amigos. Seguro que a muchas de las personas que ustedes conocen, le ha sucedido que salen de su círculo de amigos y tú dices, ah, ya yo no entiendo porque yo perdí a esta amiga, porque ya ni me coge el teléfono. No es que no quiere coger el teléfono, es una alerta para darte cuenta que si tú eres amiga de una persona que le está pasando eso, ayúdala y ve y pregúntale qué le está pasando y ponle atención a esa persona que está a grito diciendo, ven, porque nadie quiere decir, yo tengo depresión, yo me siento con ansiedad. Hay personas que sí, que son valientes, que lo asumen, que buscan qué es una depresión. Por ejemplo, ahí está Papá Google, que ahí sí yo entiendo que es buena, porque hay muchas personas que dicen, déjame ver estos síntomas que yo tengo, yo tengo deseo de llorar constantemente, yo tengo ganas de estar durmiendo el día entero, no tengo deseo de ducharme, no tengo deseo de arreglarme, ya yo no quiero socializar con mis amigos de antes, yo no quiero ir a la universidad, y ahí vienen muchas situaciones que está diciendo, tengo depresión. Pero realmente tampoco es bueno autodiagnosticarte. Lo mejor es ir a un centro especializado, donde te hagan los test, las terapias y todo ese tipo de cosas, y recibir ayuda profesional. Así es. Porque en la actualidad se ve mucho, como que en TikTok y en Instagram, salen unos TikToks y dicen que tú tienes esto y esto y esto, eso es depresión. Tú eres bipolar, eres psicoprena. Y ahora mismo están diagnosticando sin ni siquiera hacerle un test psicológico a una persona. No te lleve de esas cosas porque tú tengas un síntoma. Muchas veces el estado de ánimo no está para uno, está brincando. Sí. No significa que tenga depresión y tenga ansiedad. Simplemente que ese día no existe en baja y punto. Efectivamente. Entonces, también es bueno y válido, porque tú eres un ser humano, a lo mejor está cargado. Muchas personas, por ejemplo, una persona que estudia medicina, tiene tanta carga emocionales que no es que no quiera socializar con sus amigos. Es que tiene mucho trabajo y tiene que estudiar mucho. Se siente abrumado. Entonces, tiene que coger su espacio, o quiere ser buena doctora, o vas a andar con los amigos para arriba y para abajo. Entonces, esas personas no es porque tengan depresión y tengan ansiedad. Es porque tienen prioridades. Tienen prioridades, tienen sueño porque están cansados y el cerebro se cansa. Atención aquí, que no es que no queramos ser amigos de ustedes. Lo que pasa es que uno tiene responsabilidades y cosas importantes que hacer. Atención. Exactamente. Yo quisiera hacerle una pregunta. Y quisiera saber si usted ha tenido algún caso que se lo haya tomado personal, que le haya chocado a usted como persona, no a nivel profesional. Sí. Y es una pregunta muy fuerte porque cada vez que me acuerdo de ese caso, yo decía, yo no doy para ser psicóloga. Yo no doy para ser psicóloga. Yo, por ejemplo, me identifico mucho con los adolescentes. Sí. Mucho. ¿Por qué me identifico? Yo tengo un hijo. Y yo digo que para mí lo más importante es mi hijo. Entonces, entiendo que los padres tenemos que hacer un mejor trabajo. Anteriormente, uno dice, bueno, en mi época, que es bastante atrás de ustedes. No tanto, claro. Pero en mi época, yo era de los que las mamás siempre estaban en la casa. Sí. Y es importante. La persona le ha dado muy poco valor a eso porque estamos claros que todos tenemos que salir a trabajar, todo el mundo tiene sus ideales, quiere ser bueno en lo que hace y tiene que dedicarse tiempo. Pero también a los niños y los adolescentes debemos de darle tiempo. Y respondiendo a tu pregunta, sí, me chocó mucho. Una adolescente que tenía situaciones de que entendía que ella era lesbiana. Ella dijo que era lesbiana y se le enfrentó a su papá. El papá la lleva a terapia. Sí. Y ya la niña se ha cortado tres veces y se ha cortado en el colegio. O sea, ella quiere morirse porque lo hace después que pase el recreo para que nadie la encuentre. Lo que pasa es que tenía una amiguita que sabía por lo que ella estaba pasando y siempre le caía atrás. Si esa amiguita no tiene esa alerta roja, esa niña se vea muerta. Y cuando la niña va a la consulta, la adolescente tenía apenas 17 años con su mamá, que el papá no la lleva porque el papá la botó de la casa con 17 años. Por ser lesbiana. Por ser lesbiana. Entonces, yo entiendo realmente que hay personas alcaicas que entienden que la sexualidad, la diferencia de género, en este caso, es importante, bueno y válido, pero eso no le quita a un papá que le diga a una hija que no sirve, que es una rastrera, esa palabra rastrera, una vagamunda, una persona que es una escoria humana, que no merece estar en esa familia. Porque, conchole, si eres tú el papá de esa niña, que tú le digas todas esas barbaridades, ¿qué puede esperar esa niña de otra persona? Exactamente. Esa niña se quería morir. Se escoltó varias ocasiones la mamá cuando sintió que ella tenía que llamar el auxilio, porque el papá no quería que la mamá ni siquiera la atendiera. O sea, era un papá que quería que la mamá estuviera al lado de él y que ella no era de la familia, que la dejara afuera. La mamá, encondido del papá, lleva a la niña a la consulta y dice que quiere salvar a su hija, pero que ella no quiere estar en contra de su marido. Que la va a mandar con la tía y yo le dije, no, yo no se la voy a tomar como buena y válida. Me gustaría llevar el caso, pero si usted no le da el frente a su hija, que es menor de edad, yo no voy a aceptar a otra persona quien consulta. Usted tiene que venir aquí porque usted es el problema. Porque si usted le va a dar más valor a su papá, usted no es real, porque usted no está cuidando lo que usted tiene que cuidar, que es su hija. Que de nada le servía a usted en ese momento arreglar una parte, la mitad del cuerpo. Cuando la otra rama todavía seguía defectuosa. Yo no iba a poder guiarla a ella. Ya, claro. Porque ella estaba así porque su papá le quitó la valía. Claro. Como ser humano. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras que son más fuertes que los golpes. Sí, así es. Los golpes a veces se quitan, le duelen y se van. Pero las palabras se quedan en el alma. Y si usted, papá o mamá, le quita esa valía a sus hijos, ¿qué pueden esperar esos hijos de lo demás, de las personas que están al lado? Si ustedes son las personas más importantes para ellos. Totalmente. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene opiniones diferentes, o sea, todo el mundo tiene opiniones diferentes. Pero no por eso es necesario faltar el respeto. ¿Ok? Tú puedes no estar de acuerdo con eso, pero no significa que tú tengas que faltar el respeto. Claro que no. Y que cada persona elige su sexualidad. Exacto. Nadie puede venir a decir, tú tienes que ser heterosexual porque yo soy tu mamá. O sea, cada quien elige su sexo y lo que quieran hacer con su vida sexual dentro de lo que es normal. Porque en una habitación la persona puede hacer lo que le da la gana y nadie lo va a saber si no lo divulgan fuera. Es cierto. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Yo como sexóloga, que veo tantos casos con este tema que tienen que ver, porque a veces no son ni siquiera lesbianas, están experimentando fantasías sexuales. Ni siquiera lo son. Porque hay niñas que no lo son y que están confundidas por lo mismo que dije anteriormente. Que hay niños que maltratan psicológicamente a estas niñas y que esas niñas se ven con una amiga que la idolatra, que le dice, tú eres lo mejor, tú estás bonita, y se confunden. Y llegan a esa práctica pensando que son lesbianas y no lo son. Es una práctica de que tienen ideas, de que creen que sí, y que después en el tiempo se dan cuenta que no. Y son confundaciones. Sí, señorita, y discúlpeme la interrupción. ¿Usted cree que el que un adolescente o una adolescente tenga padres o madres homosexuales, influye en la decisión que vaya a tomar ese adolescente? Claro que no. Porque no tiene que ver, por ejemplo, mamá, papá, que sí, a veces lo son, y están supuestamente de que no lo saben los hijos. Los hijos saben todo, porque tienen tiempo para observar, para chequear, para verificar su celular, para observar la temática que utilizan y todas esas cosas, y ellos no optan por serlo. Optan por hacerle una mala jugada muchas veces porque entienden que ellos no están siendo honestos con ellos. Y a veces le hacen creer para que entren en pánico, para ver su reacción. Porque si somos capaces de decir una cosa y hacer otra, es porque vivimos de doble moral, lamentablemente. Sí, totalmente. Así es. Pero que, por ejemplo, si tú tienes un entorno donde tú tienes, no sé, un papá y una mamá normal, y tú sales homosexual, o sea... No, sí, es básicamente lo mismo. Es una curiosidad. Es una curiosidad. Es una curiosidad, y aparte de curiosidad, perdón, es algo que se ve en el diario vivir. Y normalmente todo el mundo opta por atacar, tú sabes, y poner al menos a las personas que... A este tipo de casos. Una mamá, una mamá, un niño y el niño salió gay. O una mamá y una mamá y la niña salió lesbiana. Entonces, eso es algo que realmente hay que hablarlo. Sí, y hay familia, por ejemplo, que hay un varón que es gay y la hembra es lesbiana. Sí, eso sucede, sí, ha pasado. Y en familia, por ejemplo, que tienen tres hijos, los dos varones son gay y la única hembra es lesbiana. Entonces, sí, muchas veces eso no es como dicen, que eso es de los genes. No, eso es a veces la modelación que hay en el entorno. Que aquí realmente en la República Dominicana es algo que se dice siempre. Ah, no, que eso fue porque lo vi en la casa, porque vio a su mamá besándose con ella. Hay modelaciones, pero muchas veces la persona tiene su propia identidad. Claro. Y también quieren experimentar. Y muchas veces están en el medio del charco, como dicen, y se devuelven. Y dicen, no, me he topado con mucha gente. No lo soy, yo ya decidí que no. Yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Yo quería ver qué, pero no, no, no. Eso no es para mí. Yo no me voy, yo no me voy a involucrar en eso. Entonces, pasa, hay confusiones mentales que no significa que las personas, como le dicen, tú lo que eres un sinvergüenza, no, experimentó y no le gustó y se quedó en el ambiente que estaba anteriormente. Y tienen derecho a confundirse, porque hay cosas a veces que las estamos experimentando por redes sociales, porque el amigo está diciendo que eso es lo mejor y a veces no tienen identidad. Por eso es que debemos de crear identidad, de saber cómo le damos esa valía a nuestros hijos para que mañana no se lo confunda a otra persona, porque hay muchas personas que sí confunden a los hijos. Y hay muchos casos de depresión por ese tema. Porque no asumen también la sexualidad, no tienen esa libertad de decirle a los padres, yo soy lesbiana, porque tienen ese miedo, entonces lo tragan y empiezan a pensar que son malos, escuchan en el entorno donde ellos se están moviendo, que dicen, mi hija, si es capaz de hacerme una cosa así, yo les rompo la cabeza. Y ya entonces se reprimen mentalmente. Y se le vuelve una excepción, papá, se le vuelve una excepción eso. Porque entonces ellas quieren experimentar o él les quiere experimentar para ver qué pasa, dónde se van a estrellar, porque tienen identidad y tienen decisiones propias. Yo realmente quiero felicitar, porque sé que este capítulo va a ser muy exitoso, gracias aquí a la invitada que tenemos. No, gracias a ustedes que se atrevieron a hablar de psicología, porque realmente hay muchos tabúes con la psicología, como les dije anteriormente. Y ustedes se están atreviendo a hablar dentro de lo que es adolescente, porque ustedes, su público, quieren documentarlo, quieren ser reales, y quieren decirle que lamentablemente si no tenemos lo que es el cerebro saneado, lamentablemente no tenemos nada, porque lo físico ya es segunda parte. Yo quisiera que usted le diera un consejo a los jóvenes que están pasando quizás por esa situación de ansiedad, depresión y todo ese tipo de cosas. Un consejo de cómo aprender a sobrellevarlo de forma sana. Lo primero es enfrentar la realidad. Decirle que esto no es una enfermedad ni nada de la cual tú tienes que arrepentirte. Es una situación emocional que se repite en muchas personas, no solamente en niños ni adolescentes. También muchos adultos padecen de ellas. Entonces, lo más importante es ser tú responsable con tu salud mental. Saber que tú eres una persona importante para ti, que deben de buscar ayuda. Saber que cuando ustedes no pueden controlar ciertas cosas, ciertas emociones, deben de buscar ayuda y decir, necesito, necesito tener un psicólogo que me puedan ayudar, una psicóloga, una persona que te sientas cómoda o cómodo, una persona que te puedan encaminar, que te puedan dar un camino para tú seguir tu vida, que tu vida es lo más importante. Y hay muchos lugares donde ir a un psicólogo. Hay muchas personas que no tienen el dinero. Y sí hay muchos lugares que puedan ayudar. Hay bajo costo. Hay gratuitas. Hay gratuitas, hay ayuda gratuita, que también se pueden implementar. Y que ustedes son arquitectos de su destino. Que ustedes son los que tienen que coger el rumbo de que si necesitan salud mental, vayan por su salud mental. Exactamente. Gracias. No hay excusas, realmente. Cuando usted quiere y usted se pone a la disposición, usted lo logra. Se puede. Nada, yo quiero agradecerle otra vez el hecho de que estuviera aquí con nosotros compartiendo. Quisiera que dé su número telefónico o sus redes sociales para si alguien necesita la ayuda, que tenga el valor. Exactamente. Ella es CEO de un centro también, el Centro Calma Alma. Sí. Soy la CEO del Centro Calma Alma. También trabajo en el Instituto de Sexualidad Humana, que está en la UAS, que ahí hay consulta de bajo costo, muy bajo costo, que es bueno que las personas puedan consumir esas terapias que son importantes para el diario vivir, para todo. Cuando tienen estrés, porque el trabajo es demasiado demandante, cuando están estudiando que tienen que hacer muchas cosas, cuando no tienen una dirección porque no saben qué hacer, ahí hay un terapeuta que le puede ayudar. El Centro Calma Alma está a la orden. El número de teléfono es 369-5325 y el 849-803-0154. Centro Calma Alma. Muchas gracias. Bueno, señores, eso fue todo por el capítulo de hoy. Ya ustedes saben, denle like, suscríbanse. Agradecerles a Dayana Makeup y a Naye Makeup Studio por nuestros maquillajes de hoy, a Scania y a mí. Y nada, gracias otra vez. Gracias. Ha sido un placer tenerla aquí. Para mí un placer estar aquí entre adolescentes, porque de verdad... Ah, sí, yo soy un placer. Gracias. Esto fue Los Escandalosos.